Se observa a Juan Pablo González Gómez, ya viene sin cabello, o sea, ya le derraparon su cabello. Cae, vuelve a rodármelo, el pecho descubierto y dése cuenta a ustedes que no tiene ninguna señal externa en su pecho, le lesiona el cuerpo. Allí es conducido por alias Dervinto, hacia el baño. Allí se observan otros PPL, metas de la víctima, los cuales se identifica alias Junior y alias Percho. Aquí es cuando empezamos a contar esos 27 minutos de tortura, de lesión y de muerte. Durante la audiencia de imputación de cargos a los cinco policías investigados tras ser señalados de ser cómplices en el asesinato de Juan Pablo González, quien fue identificado como el presunto abusador de Hillary Castro, el fiscal Daniel Gómez presentó una serie de videos que serían los últimos momentos de vida de González y con los que pretende demostrar la posible participación de los cinco policías en la muerte del detenido en la URI de Puente Aranda, en Bogotá. Está el patrullero Sánchez, se inquieta por lo que está ocurriendo al interior del baño, de manera que gira su cabeza en dirección a este y continúa, pese a ello, conversando con sus compañeros patrulleros, miren la distancia, por favor, en la que todos los cuatro se encuentran del lugar donde están matando a Juan Pablo González Gómez. El fiscal expuso minuto a minuto los detalles de los hechos, desde el ingreso de González a la URI, hasta los momentos posteriores a su muerte. Los abogados de los policías calificaron la narración del fiscal como una interpretación sesgada de los videos para hacer ver más grave las cosas. Y por el hecho de que ellos hablaran con los reclusos, no se puede llegar a una conclusión de participación. Decir eso no solo es peligroso, sino ilógico, indicaron. Durante la legalización de las capturas de los cinco uniformados identificados como Bayron Arley González Martínez, Vladimir Sánchez Tarazona, Brian Humberto Montealegre Angarita, Bayron Andrés Marín Tobar y Jimer Eduardo López, la fiscalía les imputó delitos por homicidio agravado en la modalidad dolosa de comisión por omisión. En concurso heterogéneo con la conducta de tortura, ninguno aceptó los cargos. Gracias.